Para y mira ya a tu alrededor Detén el tiempo ahora y escuchemos el motor Suelta las agujas del reloj Puede que se mueva un poco Puedes despertarte hoy Todo irá encontrando su lugar Para bien o para mal Solo tienes que dejar que pase Todo es más simple en realidad No hay un antes, no hay después Tan solo lo que vemos Detén el tiempo en este instante Deja que mande tu corazón Detén el tiempo en este instante Deja que mande tu corazón Todos buscamos ese lugar Donde cobran vida los sueños Donde está la felicidad Dentro tuyo está todo lo que buscas Dentro tuyo la verdad del tiempo Y todo lo divino Puede que todo siga igual O puedes hoy cambiar la forma Que tienes de verlo Todo es más simple en realidad No hay un antes, no hay después Tan solo lo que vemos Detén el tiempo en este instante Deja que mande tu corazón Detén el tiempo en este instante Deja que mande tu corazón Si ya sabemos que al final Solo queda lo vivido Dentro tuyo encontrás el sentido No hay un antes, no hay después Ni la verdad 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 En tu corazón Detén el tiempo En este instante Deja que mande tu corazón Detén el tiempo En este instante En tu corazón ¡Vamos!